Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos al último de los neurotransmisores clásicos, que es la histamina. Con esto terminaríamos los clásicos. Y entraremos en neurotransmisores un poco más extraños. Ya mencionamos un poco los endocannabinoides y las endorfinas, que no son clásicos. Y seguiremos con esos raros que seguramente no han escuchado de ningún lado. Además, hoy tenemos una presentación especial. Saluden al Dr. Alfredo Manzano, que hace mucho que no ven. ¿Dónde estás? Los saluda junto con la perrita laica, que no quiere saludar. Pero bueno, espero que les guste, como todos los demás videos. Cualquier pregunta, en los comentarios. Y espero le entiendan. El día de hoy, entonces, analizamos la histamina, el último de los neurotransmisores clásicos que tenemos en la historia. Este originalmente se había descartado. O sea, no pensábamos que era un neurotransmisor. Debido a que se encontraba en muchos tejidos extracerebrales. De hecho, hay partes del cuerpo que tienen más histamina que el cerebro. Sin embargo, ahora hemos determinado que sí es un neurotransmisor. También funciona como neuromodulador. Pero también modula de manera importante la respuesta del sistema inmune y de ciertas otras partes del cuerpo, como el endotelio y el sistema gastrointestinal. Esta sería nuestra molécula del día de hoy, histamina. ¿Cómo se forma esta histamina? Al igual que muchos otros neurotransmisores, viene de un aminoácido. Este aminoácido es la histidina, que esta sería su forma, su estructura química. Esta pasa a través de una enzima llamada histidina descarboxilasa, que la convierte por fin en histamina. Esto significa que para que cualquier tejido, ya sea el cerebro, el sistema inmune, el estómago, lo que sea, produzca histamina, necesita meter histidina. Siendo esto un problema especialmente grande en el cerebro debido a que tenemos la barrera hematoencefálica. La histamina, por lo tanto, no atraviesa esta barrera, solamente la histidina. Por lo tanto, si nosotros queremos producir histamina, o sea, la concentración de histamina va a ser determinada por la concentración de histidina en el cuerpo que logra pasar esta barrera. Y ya que tenemos la histamina, tiene que ser eliminada, como todos los demás neurotransmisores, para generar una comunicación adecuada. Y va a ser eliminada a través de dos enzimas principales. La diaminoxidasa, que esta se encuentra un poquito adentro de las neuronas, pero especialmente fuera del sistema nervioso central, convierte la histamina en imidazol ácido acético. Este sería el imidazol. Y la otra, que es histaminmetiltransferasa, que lo único que hace es que le pega grupos metilos, lo único y ya hace que no funcione, convirtiéndola en telemetil imidazol ácido acético. O sea, son lo mismo, excepto por el grupo metilo. Esta, la histaminmetiltransferasa, es la principal que se encarga de metabolizar la histamina que se produce en el cerebro. Ahora, ¿cómo funciona esto? Tenemos una neurona. Esta neurona produce la histamina, mete la histamina dentro de las vesículas, y al despolarizarse la neurona, libera la histamina al espacio sináptico. Ya en el espacio sináptico, su función, por supuesto, es acoplarse a los receptores de histamina. Normalmente, en la postsinapsis, o sea, en la neurona a la que le queremos mandar el mensaje, vamos a tener receptores H1 y H2. Estos van a ser excitatorios, van a hacer que esta célula se active y haga la función que tenga que hacer. Mientras que en la presinapsis, vamos a tener los H3. Estos H3, como vimos en el caso de las catecolaminas, van a ser receptores inhibitorios, y normalmente lo que hacen es una regulación a la baja. O sea, ya que liberé histamina, pues me pego, digo, hey, ya mandé la señal, y se deja de liberar y de producir histamina, siendo un mecanismo de retroalimentación negativa. Sin embargo, los receptores H3 van a ser muy especiales e incluso, ahorita vamos a ver por qué, pero incluso van a tener actividad en la postsinapsis. O sea, puede hacer que nosotros apaguemos una neurona con histamina. Va a haber un cuarto tipo de receptor, los H4, que acabamos de descubrir hace muy poco. Estos no estamos seguros para que funcionan, solo sabemos que prácticamente no se encuentran en el cerebro. Parece que son más del sistema inmune. Y como mencionamos, ¿qué es lo que va a destruir a esta histamina en el cerebro? Va a ser esta metiltransferasa de la histamina, que va a transformar la histamina en el ácido acético más el grupo metilo. Pero va a ser extrasináptica, a diferencia de muchos de los otros neurotransmisores que tenían que ser recapturados por la neurona o por el astrocito y eliminados, ésta se elimina afuera de las neuronas. En su mayoría también puede llegar a entrar, ya que vemos que la otra enzima sí está un poco adentro de las neuronas, pero en su mayoría se elimina afuera. Y por último, la histamina, como es un modulador de las neuronas, pero también del sistema inmune, va a tener importantes actividades en las células astrocíticas, en las células de la microglía, que son el sistema inmune del cerebro. Y también cabe mencionar de manera muy importante que estas células, los famosos mastocitos o células cebadas, que es el nombre correcto en español, vamos a encontrarlos también en el cerebro. Estos mastocitos o células cebadas se encuentran principalmente en estructuras como el tálamo, como en el hipotálamo y muy cerca del endotelio del cerebro, pero se ha visto que en ciertas situaciones pueden producir grandes cantidades de histamina, modulando entonces la actividad de las neuronas y de las células de la astroglía y de la microglía. Esto tirando un poco el estereotipo de que el sistema inmune no estaba en el cerebro, sí está en el cerebro y de hecho produce neurotransmisores como la histamina, modulando su actividad. Además de estas funciones de las células cebadas en el cerebro, de producir histamina y cambiar las células microgliales y demás, estas mismas también producen o son de las principales fuentes de histamina de manera periférica. ¿Cuál va a ser la función de la histamina periférica? Ya quedamos, van a actuar sobre el endotelio para generar vasodilatación, muy importantes en la respuesta inflamatoria. También van a producir las células gástricas y las células del intestino, pueden producir histamina para aumentar la contractilidad, en el caso del estómago para aumentar la secreción de ácido clorhídrico, entre otras. Por supuesto, la misma histamina de las células cebadas va a activar a otras células del sistema inmune, como es eosinófilos y demás. De hecho, cuando nosotros tenemos una reacción alérgica, algo nos cae muy mal y nos hace una alergia, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a tener así como ronchas causadas por esta histamina generando vasodilatación y que otras células del sistema inmune lleguen a esa parte de la piel. Si es muy grave y tenemos mucha liberación de histamina, puede hacer que nuestra presión arterial baje demasiado por tanta vasodilatación que tenemos. Ahora, en el cerebro en específico, ¿quién produce esta histamina? Y aquí hay una característica muy importante. A pesar de que aquí les voy a presentar cuál es una de las estructuras más importantes, se ha visto que la histamina tiene un mecanismo muy relevante que no es el tradicional de los otros neurotransmisores. Vamos a ver primero el tradicional y ahorita les voy a explicar el otro. El tradicional es que en la parte posterior del hipotálamo, específicamente se llama núcleo posterior y también en el núcleo tubo mamilar, vamos a tener muchas células que producen histamina. Y estas células que producen histamina entonces van a proyectar a muchas otras partes del cerebro. Una de las más importantes va a ser al propio hipotálamo, o sea, de la parte de atrás del hipotálamo nos comunicamos con la parte de adelante del hipotálamo. Y aquí lo que hace la histamina es regular muchas de las funciones autónomas. Desde, por ejemplo, el sueño, genera que uno se despierte o más bien que ya no se duerma. Luego veremos eso en otra clase de sueño, además de la que ya subió manzano. Vamos a tener un control del apetito, o sea, de qué tanta hambre tenemos. Vamos a tener controles de la sed. Básicamente, todo lo que controla el hipotálamo, esta histamina va a poder modularlo también. Por lo tanto, también el sistema nervioso autónomo va a ser controlado por la histamina, el metabolismo de los lípidos, el hambre, la sed, etc. Entonces, esa va a ser la comunicación de los tubo mamilares con el resto del hipotálamo. Pero estos núcleos también van a proyectar, como podemos ver en esta imagen, a prácticamente todas las partes del cerebro. Van a proyectar desde al mesencefalo, perdón, al mesencefalo o al médula oblonga. Específicamente pueden proyectar, por ejemplo, los núcleos de las náuseas, generando tal cual náuseas. Esto es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos vértigo, estamos muy mareados y tenemos náuseas, es por esta proyección dopaminérgica. Pueden proyectar a la médula espinal para disminuir o aumentar el dolor. Puede proyectar a muchas partes de la corteza cerebral, generando también una mayor activación, que estemos más despiertos. Puede proyectar al hipocampo para generar memoria o facilitación de la memoria. Puede proyectar a la corteza para la atención, etc. Entonces, proyecta a una gran cantidad de lugares, modulando una gran cantidad de neurotransmisores. También puede controlar la secreción de serotonina, por ejemplo, de noradrenalina a través del ocuseruleus, de acetilcolina, de opioides endógenos, etc. Entonces, la histamina es, de manera clásica, tiene proyecciones a casi todas partes del cerebro y entonces modula una gran cantidad de situaciones fisiológicas. Pero además, además de estas proyecciones neuronales, lo que pasa con la histamina es que no solamente se va por esta neurona, sino que se secreta afuera de la célula hacia el líquido, vamos a cambiar el color, hacia el líquido cefalorraquídeo y hacia otras partes, a través de algo que se llama transmisión de volumen. Esta transmisión de volumen significa que nosotros liberamos la histamina afuera de la célula. ¡Otra vez! Liberamos la histamina afuera de la célula y esta se va a ir por difusión, como si nosotros aventamos una botella al mar. Entonces, se va a ir a través de las olas y a través del movimiento de todas las corrientes hacia muchas partes del cerebro. Esta es una vía extremadamente importante para la histamina. La comparte con otros neurotransmisores, especialmente las catecolaminas, como la noradrenalina y la dopamina, pero la histamina es el principal representante de un neurotransmisor que se comunica por transmisión de volumen. O sea, por dejarse ir y entonces bañar a todos los tejidos. Esto se llama también transmisión extrasináptica. O sea, esto no depende de la sinapsis. Es echarlo ahí y que llegue a todos lados. De manera que muchas veces las proyecciones no son tan importantes, aunque por supuesto sí importan, pero hay veces en las que no son tan importantes, sino que se mantiene una concentración elevada de histamina todo el tiempo, mientras estamos despiertos. Y eso es lo que genera que la histamina tenga sus efectos. Esto también es muy evidente cuando nosotros nos regresamos a ver un poquito dónde se elimina. Evidentemente, como mucho de su mecanismo no es en la sinapsis, sino a través de esta transmisión por volumen, entonces los principales mecanismos de eliminación no deben estar en la sinapsis, sino que tienen que estar en todas partes. Entonces, de nuevo, este es un segundo mecanismo que tiene la histamina, que es muy importante especialmente en ciertas funciones y en ciertas patologías. Ahora, de nuevo, de manera general, a manera de resumen, ¿cuáles son las principales funciones que tiene la histamina en las determinadas proyecciones? Tenemos que cuando proyecta la corteza en general al tálamo y al hipotálamo, lo que genera es alerta, actividad en general, o sea que nosotros tengamos atención, que estemos motivados, que hagamos cosas, y la conciencia. Esto es importante porque cuando nosotros nos vamos a dormir, la histamina es de los principales neurotransmisores que disminuye su producción, junto con muchos otros, y entonces nosotros perdemos la conciencia. Y cuando nosotros vamos a despertar, se aprende la histamina en el sistema activado reticular ascendente y entonces podemos despertar. Cuando se comunica con el hipocampo, genera la memoria. También, por ejemplo, aquí podríamos agregar la corteza temporal o la corteza insular, que también facilita la memoria y la atención. Cuando se comunica con el mismo hipotálamo, ya quedamos que genera una gran cantidad de interacciones y, de hecho, con quien más se comunica es con el hipotálamo, y puede controlar la liberación de hormonas, suprimir el apetito, genera sed, genera una termorregulación, puede que tengamos más temperatura o menos temperatura, controla la presión arterial y el metabolismo. Todo esto del sistema nervioso autónomo. La histamina también en los nervios periféricos es un importante sitio de integración entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Por supuesto, ya sabemos, cuando tenemos inflamación, liberamos una gran cantidad de sustancias proinflamatorias, como ya vimos en la clase de inflamación y dolor, y específicamente los mastocitos o algunas de estas células inmunes que liberan histamina a los nervios periféricos, generan sensibilización de esa neurona y que nos duelan más las cosas. Pero, en el sistema nervioso central, en la sustancia gris pericoctal, para ser más específico, se piensa que la histamina puede ser un mecanismo analgésico. Entonces, a pesar de que la histamina en general se considera un proalgésico, en ciertas investigaciones se ha demostrado que la liberación de histamina puede generar analgesia, hasta llegar al punto que los opioides, que son un importante liberador de histamina, de hecho, por eso muchas veces generan comezón, esta histamina que liberan los opioides puede actuar en la sustancia gris pericoctal y en otros sitios, y explicar por qué los opioides, otro mecanismo por el cual los opioides, pueden tener actividad analgésica. Tenemos también el área postrema, el área postrema es la de las náuseas, la veremos más adelante, pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos vértigo, estamos muy mareados, el núcleo vestibular o el nervio vestibular, lo que empieza a liberar o lo que genera es liberación de histamina hacia el área postrema, y eso es lo que genera las náuseas. Entonces, también una función importante son las náuseas de la histamina. Por último, revisando funciones más bien periféricas, no en el sistema nervioso central, encontramos y ya mencionamos un poco que la histamina del sistema nervioso entérico, o sea, en el estómago, en el intestino, etc., proyectándose a sí mismo, o sea, el estómago liberando histamina para sí mismo, puede generar un aumento en la mutilidad gástrica y en la secreción de ácido clorhídrico. Esto va a ser muy importante también cuando veamos qué fármacos podemos nosotros utilizar que modulan la histamina. Y también, por supuesto, el sistema inmune, uno de los principales mediadores que tiene, es esta misma histamina que puede lanzarle, especialmente mastocitos y células cebadas, a otras células inmunes, a células hematopoyéticas y al endotelio, ya mencionamos esto antes, generando inflamación, que tengamos más células inmunes en el cuerpo, en la sangre en general, y una vasodilatación importante. Ahora, estos receptores, ¿cómo es que lo hacen? Ya quedamos que tenemos cuatro tipos de receptores, del H1 al H4, y cada uno va a tener un mecanismo especializado. No me voy a meter tanto en estos mecanismos, porque ya lo vimos en la clase de comunicación celular, cuando mencionamos cada una de las proteínas G, pero básicamente el receptor H1 está acoplado a una proteína GQ, lo que significa que genera movilización de calcio a través de la fosfolipasa C. Esta genera diacilglicerol e inositol trifosfato, aumenta el calcio intracelular y tenemos todos los mediadores generados por el calcio, la calcio-calmodulina, la proteína sinasa C y los genes sensibles a calcio. Todo esto es lo que genera. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo vasodilatación, es justamente por la acumulación de calcio en el endotelio. Esto, el H1, genera que se vasodilate. El H2, por su parte, está acoplado a una proteína Gs. Estas proteínas Gs, ya sabemos, están acopladas a la adenilatociclasa, aumentan el AMP cíclico y, por lo tanto, la actividad de la proteína sinasa A. Y esto fosforiza una gran cantidad de mediadores, generando proteínas nuevas que hacen cosas y que se expresen genes específicos. Y, por último, el receptor H3. Me voy a enfocar en ese, aunque el H4 pareciera que también funciona igual, aunque no sabemos bien para qué o en dónde. Pero el H3 lo que hace es que está acoplada a una proteína Gi. O sea, inhibe la actividad de la adenilatociclasa, por lo tanto, disminuye con el paso del tiempo la concentración de AMP cíclico. Esta célula, entonces, no está prendida. Básicamente se va apagando. Y, además, esto lleva a que impidan la entrada de calcio, esta misma subunidad alfa, y que abran canales de potasio. Es importante también mencionar que hay una función que apenas también se está caracterizando. Creemos que los receptores H3, aunque no estamos seguros, además de tener este mecanismo de inhibición, pueden directamente abrir canales de cloro y, por lo tanto, inhibir por un tercer mecanismo o cuarto mecanismo a esa neurona de la que estamos hablando. De nuevo, esto apenas es experimental, pero pareciera que son estos H3 los que logran inhibir a través de canales de cloro. Otra cosa muy interesante de estos receptores H3 es que tienen o expresan algo llamado actividad constitutiva. ¿Qué significa esto? Uno pensaría normalmente, bueno, para que yo active este receptor necesito ponerle histamina. Sin embargo, muchas proteínas G, y especialmente los receptores H3, de manera fisiológica, o sea, si nosotros los dejamos tranquilos, van a tener actividad, o sea, van a estar prendiéndose cada X tiempo y, por lo tanto, van a tener estas funciones inhibitorias. O sea, está impidiendo que trabajen ciertas estructuras del cerebro como parte de sus funciones normales. Cuando nosotros administramos histamina, por supuesto, lo que estamos haciendo es que se facilite aún más. Pero al ser constitutiva esta actividad, al estar activo siempre, significa que en una célula normal ya tenemos esta actividad. Y esto es lo que les mencionaba, que los receptores H3 pueden tener cierta actividad en canales de cloro, abriendo canales de cloro, en canales iónicos tipo glicina o tipo GABA, que ya mencionamos en esa clase específica. Y ahora, la farmacología. O sea, ya que nosotros conocemos a este neurotransmisor tan importante, ¿qué medicamentos hemos desarrollado o para qué indicaciones? Es importante que recuerden, esto no es una consulta. Si tienen alguna de estas enfermedades, consulten con un médico. Aquí solamente vamos a mencionar en general qué es lo que tenemos. Primero, antihistamínicos inductores del sueño. Esto lo que hacen es que antagonizan el receptor H1, o sea, bloquean la histamina, pero atraviesan la barrera hematoencefálica. Y como que damos que la histamina genera que nosotros despertemos, pues por supuesto estos van a generar sueño. ¿Cuáles son sus indicaciones? O sea, ¿para qué lo damos? Pues cuando alguien tiene una reacción alérgica a algo le dicen, ay, tómate un antihistamínico, es lo primero que dice todo el mundo. Y también se usan para el insomnio. Tienen la ventaja de que no generan dependencia de adicción, aunque tienen la desventaja de que si lo usamos mucho tiempo se pierde el efecto. Hay tolerancia y ya puedo meterme 10 antihistamínicos y ya no me va a dar sueño. ¿Cuáles son los efectos adversos? Generan, por supuesto, sueño, sequedad de boca, constipación y mareo. Esto es curioso, sequedad de boca, constipación y mareo, ¿por qué lo generarían? Hay dos posibles opciones. Una, porque ya quedamos que modulan el sistema nervioso autónomo, que está encargado, por ejemplo, de hidratar la boca y se mueve el intestino. Pero también muchos antihistamínicos por sus propiedades farmacológicas son también anticolinérgicos. Esto lo hace especialmente peligrosos en los pacientes ya mayores y viejitos. Y los ejemplos más clásicos son la difenidramina, clorfenamina, hidroxicina y prometasina. Algunos ya los hemos mencionado en otras clases, como la de migraña, pero estos son los clásicos. Como a la mayoría de la gente no le gustaba que el usar un antihistamínico le generara sueño, desarrollamos unos nuevos antihistamínicos que no atraviesan la barra de hematoencefálica, a pesar de que también bloquean el receptor H1. Por lo tanto, tienen todo lo periférico, pero en principio casi no tienen alteraciones centrales. Las indicaciones, de nuevo, son reacciones alérgicas, cuando tenemos todo este zarpullido o cosas así. O, por ejemplo, cuando llega la primavera y tenemos esta rinitis alérgica, la tomamos y se nos quita, ya no moqueamos o ya no salen las ronchas. Causa muy similar, sequedad de boca, constipación y mareo, aunque, por supuesto, mucho menos que los antihistamínicos que sí atraviesan la barra de hematoencefálica. Y los ejemplos son la cetiricina y la loratadina, muy buenos para lo que hacen. Ahora, cuando nos vamos a gastroprotectores, la histamina que damos que también genera una secreción de ácido en el estómago, entonces podemos dar un antagonista H2, algo que bloquea este receptor y evitamos la secreción de este ácido clorhídrico. Entonces lo podemos usar para la gastritis, para cuando tenemos úlceras o cuando tenemos reflujo, que se regresa a la comida y nos arde mucho el esófago. De hecho, antes de que existieran los señores de las bombas de protones, como Meprasol, Pantoprasol y todos estos, los que más se usaban eran los antagonistas H2. Y el más importante en la actualidad es la ranitidina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Especialmente a dosis altas, pues generan dolores de cabeza, taquicardias, mareos, por los mismos mecanismos de los otros antihistamínicos. Y, por último, otra indicación muy clara y muy clásicas es el vértigo y las náuseas. Cuando un paciente tiene vértigo y náuseas, ya sabemos que la histamina que llega al área postrema, entre otras, al núcleo motor del vago, etc., puede generar esta sensación de náuseas y de vómito. Y también en el mareo está implicado de manera importante en esta comunicación que tiene el núcleo vestibular con el resto del cerebro. Entonces, si nosotros damos un antagonista H1 que atraviese barrera amatoencefálica, podemos frenar, se llaman frenadores laberínticos o que disminuyen la actividad del vestibular. ¿Y para qué se usa? Pues vértigo por movimiento. Cuando vamos en la lanchita y nos empezamos a marear o en el coche que estábamos leyendo y nos mareamos. Otros tipos de vértigo y náusea. Y, por supuesto, la migraña también quedamos que se usaba. ¿Y cuáles son? La difenidramina, prometacina y la meclicina. Son los que más se utilizan en la migraña específicamente, por supuesto, para las náuseas. ¿Y cuáles van a ser los efectos adversos? Pues, por supuesto, los mismos. Tachicardia, se queda de boca, visión borrosa, constipación. Pueden llegar a causar en dosis altas arritmias porque previenen esta activación del corazón por el sistema autónomo, etc. Entonces, tienen efectos adversos. Son muy buenos si los usamos sabiamente. No hay que aprovecharnos de ellos. Y, bien, pues esto es una vista muy general de qué es la histamina. Si quieren meterse más en el tema, les recomiendo de nuevo el libro de Basic Neurochemistry, Molecular Cellular and Medical Aspects del Dr. Siegel. Específicamente el capítulo 14, que es el de histamina. Les recomiendo también para la parte de farmacología el Goodman y Gilman. Y el artículo de Wikipedia de histamina en inglés y en español está bastante padre. Y las imágenes todas están sacadas de Wikipedia. Bien, ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse para más información. Cualquier duda, aquí estamos para resolverla. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.